La temible Alemania, que en su debut sorprendentemente perdió contra Japón, privó a la selección española de sumar los 3 puntos en la segunda jornada del grupo E. La Roja mantuvo el 1-0 hasta los últimos minutos, un resultado que dejaba prácticamente sellado el pase a octavos. Pero el 1-1 final ahora obliga a la Roja a sacar la calculadora. Buenos días, tardes o noches borregos futboleros, yo soy Rieder y hoy les traigo, ¿qué necesita España para pasar a los octavos de final? España y Alemania suman un punto más debido a su empate, y cuentan con un total de 4 para España y un 1 para Alemania, cosa que pone en foco rojo la clasificación del grupo E. En caso de empates en la clasificación, la diferencia de goles favorece a España, tras su goleada Costa Rica que ahora tiene más 7 y Alemania menos 1. A pesar del empate con los germanos, aún las posibilidades de alcanzar los octavos de final son muy altas en la última jornada. Los españoles, tío, necesitan la victoria o el empate ante la selección del anime, es decir, Japón. Incluso en el peor de los casos, una derrota ante el combinado nipón, España todavía cuenta con amplias opciones de seguir vivo en la Copa del Mundo. En ese caso, todos los ojos estarían puestos en Alemania vs Costa Rica, pues con una victoria de los germanos, con un resultado corto, o al menos insuficiente para superar la goleada de España, también asegura la presencia de los hombres de Luis Enrique a octavos de final de la Copa del Mundo. Si te gustó el video, dale like, comparte, comenta, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!